Es un temón el que dijiste para hablar, que nos preocupa hace mucho tiempo, no es un tema exclusivo de la provincia de Neuquén, es un tema global a nivel planetario, los problemas que están causando los perros cimarrones, los perros asilvestrados, los perros ferales, hay como varias categorizaciones, pero cuando hablamos de perros asilvestrados estamos hablando de perros que se encuentran fuera de la supervisión o el control de su dueño o su responsable. Y que estos perros empiezan a reproducirse, alimentarse y ocupar hábitat silvestre, ¿no es cierto? Totalmente desvinculados del ser humano, a eso llamamos perros asilvestrados. Y lo que estamos viendo ahora, en este momento, estamos siendo todos testigos presenciales, es la vuelta del lobo, básicamente. Ustedes saben que la domesticación del perro sucedió en Europa hace más de 19.000 años, en el paleolítico superior, donde el lobo comienza a domesticarse, con un proceso muy largo que en otro momento, si querés, lo contamos. Pero estamos viendo el proceso exactamente inverso. Lo que estamos viendo es justamente perros que vuelven a silvestría, perros que vuelven y se desempeñan completamente su ciclo vital en ámbitos silvestres, con todos los problemas que eso causa para la economía, para la salud, para la fauna silvestre, para la diversidad y para los diferentes procesos que ocurren en ambientes silvestres. Es un, la verdad que es un temón lo que está pasando. Claro, porque Martín, uno lo que observa es, como vos decías, cada vez más perros pierden o ganan autonomía en cuanto a la alimentación, al encontrarse fuera de los espacios urbanos y recuperar hábitos de caza, de comportamiento, de uso, de perro silvestre, digamos. Totalmente de acuerdo. Desde su domesticación y su comenzar a silvestrarse, los perros han como adquirido un montón de características que complejizan muchísimo su manejo. Hoy en día, el perro es el carnívoro más numeroso del planeta. Se estima que más o menos hay un billón de perros en el planeta. Para los que lo están escuchando, un billón es un uno seguido de doce ceros. Eso es la cantidad de perros que hay en el planeta y va en continuo aumento. Ustedes, teniendo en cuenta esa cantidad, la Organización Mundial para la Salud recomienda una población canina óptima de 10% de la cantidad de humanos que habiten en una ciudad, en un égido, etc. Bueno, en la provincia de Neuquén, eso va entre 30 y 50% dependiendo del municipio. O sea, estamos recontra, repasados, y eso genera muchísimos, muchísimos problemas. Porque no hay cuidados, porque hay abandono, porque la atención humana o la poca atención humana a los perros ha generado, digamos, un escenario muy, muy propicio para que estos perros comiencen a incursionar y permanezcan durante muchos periodos en ambientes silvestres, justamente favoreciendo este progresivo asilvestramiento. Y eso con respecto a la relación con el humano, ¿no? La parte sanitaria, pero también el perro silvestrado, y es lo que nos compete a nosotros desde el CEAN, tiene fuertes implicancias en la conservación de fauna silvestre. Los perros, y a nivel global hay trabajos que verifican que los perros han contribuido a la extinción de más o menos 11 especies de vertebrados, y además, estos perros generan competencia, generan depredación sobre un montón de otros animales. Son una amenaza real y potencial para 188 especies que están en peligro de extinción en el planeta. O sea que tenemos un grandísimo problema con los perros. Y el laburo hay que hacerlo de manera mancomunada, digamos, porque las grandes urbes o las ciudades son evidentemente una fuente de perros que luego de a poco se van desplazando o dispersando hacia los ambientes silvestres. Por eso es súper importante comenzar a minimizar todos los impactos. Y desde el CEAN se ha propuesto algunas cosas. Sí. Sí, Martín, ¿qué tal? Buenos días. Carla de Exegis acá. Estabas por nombrar las cosas que se proponían desde el CEAN. Si querés, contanos y después te hago la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va, Carla? Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, mirá, yo creo que lo primero y lo que creíamos en el CEAN para hacer es básicamente tocar la parte legislativa, que tiene que ver con la recategorización del perro. Ajá. Y esto lo propusimos en el año 2018. Lo que proponíamos al Ejecutivo era considerar al perro asilvestrado como fauna silvestre, porque justamente lo que dijimos al principio, el perro asilvestrado está independiente del hombre en su ciclo de vida, como cualquier fauna silvestre. Entonces, primero hay que considerarlo así, fauna silvestre. Y después hay que considerar al perro asilvestrado como una especie exótica invasora, que es lo que es, digamos, es un nuevo carnívoro. Ustedes saben que una especie exótica invasora es cualquier especie que tenga la capacidad de establecer poblaciones y expandirse más allá de su introducción. Y coloniza ambientes naturales y seminaturales y amenaza la biodiversidad. Y es justamente esto lo que pasa con el perro asilvestrado. Entonces, el perro asilvestrado, la parte legal, tiene que ser tratado bajo el ala de la ley de fauna silvestre. Porque ya no es un perro doméstico, ya no es el mejor amigo del hombre, sino que es un animal silvestre. Esto, por supuesto, que fue cajoneado por la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos. Es como que nadie quiere tomar el toro por las astas. Yo entiendo que es un tema complejo, porque por nuestra relación cultural, sentimental, que tenemos con esta especie. Pero realmente es un problema a la ganadería, a la fauna silvestre, a la salud humana, a la convivencia. Es muy problemático. Pero si no empezamos cambiando el estatus de categorización del perro, difícilmente lo podemos manejar. Porque ya estamos medio vistos al límite de lo inmanejable. Los perros nos están ganando la batalla por lejos. Claro. No solamente el atentado que pueden hacer para el medio ambiente como especie invasora exótica, sino también de las majadas y de las poblaciones. Carla, lo hemos hablado aquí varias veces. Claro, exactamente. Y Martín, ¿qué implicaría esto de considerarlo fauna silvestre? O sea, ¿el temor a tratar el tema significa que implicaría, por ejemplo, tener un control poblacional? Sí, correcto. Digamos, la experiencia mundial dice lo siguiente. Yo voy a ser muy frío en esto. Porque también, cuando yo le estoy hablando a vos, Sergio, Carla, y a la audiencia, no puedo dejar de imaginarme guanacos desgarrados por perros, jaurías de perros, huemules matados por perros, pudúes matados por perros. Yo eso lo tengo muy en la cabeza. Entonces, la experiencia a nivel global, que no es tanta, pero hay, indica que la estrategia para el manejo de perros tiene que constar de dos líneas en paralelo y simultáneas. La primera es el continuar con los planes de castración, educación y tenencia responsable, que eso es fundamental porque acabamos de decir que las grandes ciudades son la fuente de los perros que luego terminan en ambientes silvestres. Pero al mismo tiempo, es necesario, esto hay que decirlo, es necesario remover, cuando digo remover es a control de perros asilvestrados, de la manera más humanitaria posible, pero hay que hacerlo, porque no tenemos más tiempo, cada vez hay más perros. Neuquén es una provincia que tiene muchas poblaciones de perros asilvestrados. Entonces, hay que hacerlo de las dos maneras, porque muchas personas que tienen problemas con perros asilvestrados, también son las mismas que liberan perros porque, uy, se me premió, se me premió la perra, la dejo, la abandono. Eso es un problemón, pero también con los perros que ya están en el ambiente silvestre, hay que bajar las densidades. Porque el perro, además, y pasa con lo que nos contaba ayer el privado Sergio con lo de Trigado Malal, el perro es, como está volviendo al ambiente silvestre, es un perro que es un animal que es un predador imperfecto, malo. En ese sentido, que muchas veces el perro y las jaurías de perro no matan en relación a lo que consumen o lo que necesitan para su sustento. Generalmente matan de más. Y eso tiene que ver, se llama matanza en exceso. Está muy descripto en términos teóricos en ecología y pasa eso. Y tiene que ver con que muchos predadores lo que hacen es perseguir, perseguir cosas que se mueven como presas. O sea, si yo voy y como una oveja y hay muchas otras ovejas o chivos que se comportan como presas, que significa están temerosas y empiezan a correr y a huir, se genera una imagen de presa en ese predador y las mato. Y las mato porque son presas y yo tengo que matarlas porque soy depredador. Y eso perjudica muchísimo las economías rurales y regionales. Y además, al ser tan imperfecto el perro, porque no es un lobo, no es un puma, no es un zorro, generalmente la matanza es mala o no llega a matar, entonces los animales quedan muy heridos, propensos a infectarse, enfermarse, etcétera. Entonces la verdad que es un problemón que tenemos que actuar. Y la provincia de Neuquén y las autoridades de fauna pertinentes hacen la vista gorda, nadie quiere agarrar el tema. Claro, es una papa caliente. Es que es una papa caliente. Es una papa recontra caliente. Imaginate, claro, es un animal tan cercano al ser humano. Digo que también estamos en presencia de una época en donde han crecido mucho las organizaciones que protegen los animales. Entonces también hay que dar la batalla. Digo, ¿cómo se va a discutir eso? Yo creo que esto es interdisciplinario. Tenemos que sentarnos todos a la mesa. Pero por favor, sentémonos a la mesa porque hay perros por todos lados en el ambiente silvestre. Es tremendo. Digamos, las parasitosis para la fauna silvestre, la predación con la fauna silvestre, la hibridación que tienen con fauna silvestre. Es muy jorobado el tema y pareciera como que no estamos tomando conciencia de lo jorobado que es el tema. Pero tenemos que actuar ya. Y yo, la verdad, no veo ninguna, pero ni mínima intención en las autoridades de fauna silvestre de la provincia como querer agarrar este tema. Por eso te digo, me parece que lo primero es recategorizar al perro como especie silvestre y además una especie exótica invasora, un nuevo predador en los ecosistemas neuquinos, que eso es lo que es, un nuevo depredador, malo, imperfecto, que causa muchos problemas y tiene que ser contemplado con los ojos de la ley de fauna silvestre. Eso para mí es clave. Martín, otra de las provincias que tienen en nuestra Patagonia este problema es Tierra del Fuego. Uf, me hablaste. Terrible. ¿Hallá han tomado estas medidas legales, esta recategorización? Hay protectoras de animales o protectoras de perros pero no de guanacos, por ejemplo, y con un staff legal y de abogados muy fuerte a veces es difícil empezar a generar cosas. También mediáticamente es un tema muy complicado porque uno siempre queda como el malo y el que quiere, no sé, exterminar a todos los perros y que no es así, pero sí hay que manejarlos. Entonces, en Tierra del Fuego ha costado muchísimo, están tratando de hacerlo. Están más avanzados que nosotros, en Neuquén estamos en la línea de largada directamente, todavía no hemos hecho nada, y en Tierra del Fuego están en tratativas, están viendo, están haciendo, hay muchos estudios. La verdad de la milanesa es que también faltan estudios ecológicos sobre el comportamiento en territorio de perros asilvestrados, ¿no? Un poco de radiotelemetría, por dónde andan, qué comen, cuál es su área de acción, etcétera. Pero se está tratando de avanzar, no es fácil, imaginarán que con esta especie en particular no es fácil. Sí, además hay cambios de actitud que se deben blanquear de una vez por todas. Como decíamos, el Estado debe convocar a un encuentro multidisciplinario para analizar el tema, pero más allá de analizarlo y sumar conocimiento, tomar medidas. Y también, Martín, lo que nos decía ayer Flavio Vázquez, este productor al que le mataron los perros 18 ovejas, el dueño del perro, cuando el perro volvió ensangrentado y embarrado, el dueño del perro sabe que ese perro estuvo cazando. Ni hablar, ni hablar. Esos son los que nosotros categorizamos como perros cimarrones o perros ferales, que decimos que tienen un dueño, tienen un lugar donde volver, pero que pasan la mayor parte del día haciendo estas cosas, ¿no? Van y vuelven, ¿no? Como que migran, van y vuelven haciendo destrozos. El perro silvestrado, a diferencia del perro feral, es el que independientemente se maneja del hombre totalmente, digamos. Pero este perro que mató a las ovejas de Vázquez es un perro feral, que también tiene que ser categorizado, también tiene que estar incluido en un plan. No te olvides, Sergio, Carla, que otra de las falencias que tiene esta provincia es que no tiene plan provincial de manejo de predadores, a pesar de la insistencia del CEAN hace siglos. No tenemos. No tenemos una hoja de ruta que digamos, bueno, tenemos problemas con puma, hacemos esto. Tenemos problemas con zorro, hacemos esto. Tenemos problemas con perros asilvestrados, hacemos esto. No hay cabida, no hay interés, no hay... Está bien, hay que gestionar, hay que invertir algún dinero, pero necesitamos esa decisión política.